Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a depurar las piezas y los modificadores que podemos utilizar. Fijaos, imaginaos que tenemos este código, que es una pieza que o bien nos hemos bajado de Zingiverse o nos ha pasado alguien o la hemos hecho nosotros mismos y queremos empezar a estudiarlo y a depurarlo. El primer modificador que vamos a utilizar es el color. Ponemos color red. Fijaos, la pieza me cambia a rojo. Esto es muy interesante para, si tenemos muchas piezas, puedes resaltar unas con respecto a otras o hacer despieces o para documentar. Podemos añadirle también el canal alfa, es decir, la transparencia, para que los colores sean transparentes. O podemos utilizar números. Podríamos poner las componentes RGB también en números, especificándolas como un vector 0.2, 0.2, 0.2. Y si en este caso me sacaría una pieza gris, numérica. Pero el color también lo podemos utilizar para resaltar partes de la pieza. Aquí vemos que hay una parte que se llama cuerpo. Pues vamos a ponerle un color para saber cuál es. Vamos a llamarlo blue. Y vemos que es la parte inferior de la pieza. Todo eso es lo que se ha denominado el cuerpo. Y ahora estas dos partes de aquí, las torres, lo mismo. Vamos a darles un color para ver cuáles son. Ahí hay una. Y aquí green. Otra. Ahí las tenemos. Otro modificador muy interesante es el asterisco. Si nosotros colocamos el asterisco, es el equivalente a que si comentamos, como si lo comentásemos. Es decir, como si no existiese. Entonces aquí el cuerpo ha desaparecido. No está. Si ponemos un asterisco aquí en uno de los taladros, pues vemos que este taladro no aparece. ¿Veis? Otro modificador muy interesante es la exclamación. Si ponemos una exclamación, ocurre exactamente lo contrario. Que sólo se nos muestra el objeto que tiene la exclamación y el resto se ignoran. Si, por ejemplo, si lo ponemos aquí en una torre, solo me sale una torre. No salen ni los taladros ni nada. Solo la torre. Y ya por último, el último modificador que vamos a ver, que es muy interesante, es la almohadilla. Que esta lo que me permite ver son las piezas que se restan. Y me las dibuja en transparente. En este caso, los taladros. Si ponemos otro aquí, pues vemos los dos taladros que se están haciendo. Que se han hecho con estas dos brocas. Entonces, utilizando los colores y estos modificadores, fijaos que hemos descompuesto la pieza en sus componentes elementales. Un cuerpo, las dos torres y los dos taladros.